y vamos a hablar sobre el tema de eso y también vamos a hablar un poco de lo que pasó el día 30 de septiembre de 2022 en nuestra frontera haití dajabón entre dajabón y guanamete y donde el presidente que está viendo ahí en la pantalla luis sabina del según el presidente del país vecino de la república dominicana donde en nuestro territorio luis sabina del había mandado un grupo de terrorista así un grupo de terrorista en nuestra frontera entonces todavía estamos esperando a luis sabina del pedir disculpa público por este falta respeto que había hecho al pueblo haitiano donde el pueblo está quedando sin presidente sin fuerza armada con qué motivo luis sabina del había mandado esa tropa de gente teorista en nuestra frontera haitiana y ayer que era el 2 de octubre 2022 también luis sabina del el presidente de la república dominicana manda a quemar y su pertenecer a nuestro compatriota haitiano que viven en este país estamos hablando del presidente luis sabina del hace más de dos años que él tiene un discurso en su campaña electoral anti haitiana criticando a nuestro país donde que él tenía dos falsos promesas que lograra engañar el pueblo dominicano con dos falsos promesas donde su promesa era que vas a bajar la comida en la república dominicana y su segunda promesa que él y vas a deportar o echar a todos los inmigrantes haitiano en el país entonces como el pueblo la gran mayoría no voy a decir todo la gran mayoría de los de los dominicanos le hace creer para que ellos viven bien en la república dominicana hay que echar o a sacar a la buena o a la mala a los haitianos que viven en este país entonces lamentablemente lo que ocurrió ayer en la en 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 puerto prata yo personalmente no estoy de acuerdo a lo que pasó no estoy de acuerdo si es cierto es un compatriota haitiano que ha hecho este caso criminal el gobierno la justicia dominicana tiene que asumar su responsabilidad para que este haitiano le entrega a las autoridades para que cumplir su condena siempre y cuando que ello tiene lo antecedente señores estamos viviendo en el siglo 21 hace unos meses yo en mi programa yo había dicho en varias ocasiones cuando pasa algo en la república dominicana país vecino la gran mayoría voy a volver a repetir en este mismo micrófono cuando ocurrir algo en la república dominicana la gran mayoría de los dominicanos lo que hacen ellos meterse en la casa de los haitianos inocentes que no tienen nada que ver el tema quemando su casa o sea quemando su pertenencia y robar a lo que ellos tienen que robar entonces según la orden que había dado el presidente luis abinadel el sicario luis abinadel que es no es un secreto para nadie si yo estoy diciendo el sicario porque luis abinadel usted lo sabe muy bien que era un sicario por algo lo puse su foto ahí en la pantalla por algo usted está viendo la foto de luis abinadel que no es para no no es un secreto para nadie que luis abinadel es un sicario porque en su gabinete está llena de naco traficantes le engañaron el pueblo dominicano eso es un ayuntamiento bien que luis abinadel interesting es un señal de señor ya que se habla y ya